En esta mañana te pido, Padre Todopoderoso, que sea un día de paz y alegría, donde las tribulaciones no nos puedan agobiar, porque este día será de mucha bendición, de mucha esperanza a tu lado, porque tengo la certeza que tu poder es grande y mayor que cualquier problema o preocupación que hoy se acerque. En esta mañana te pido, Señor, por un día lleno de gozo, uno en el que pueda levantarme y ver en el espejo a alguien que tiene segura su felicidad. Y su amor que viene de usted, te pido por un día de felicidad, donde pueda ver a mis hijos y mi familia llenos de entusiasmo y muchos deseos de salir adelante. Llénanos cada vez más y más de gozo y de sentir tu luz en nuestros corazones. Padre, te sigo pidiendo por mí, aunque todos los días me enseñas más sobre la vida, todos los días me es necesario pedirte más sabiduría, porque el conocimiento es infinito y la vida es muy compleja y un día nunca es igual al otro. Por eso te pido sabiduría para este día, porque no quiero fallar en los pequeños detalles, esos los que a veces no puedo percibir. Pero tú, mi Padre, tú ves más allá de lo que el hombre alguno pueda ver y puedes comprender cosas que para nosotros son incomprensibles. Padre amado, pido que me llenes de tu Espíritu Santo, el cual me da la paz y la alegría y es mi guía para salir adelante. Ayúdame a soñar de mejorar mi vida y de hacerla cada vez más especial junto a ti. Señor Todopoderoso, deseo agradecerte por este día. Deseo que este día sea una reafirmación de todas las bendiciones que me das a cada momento. Gracias por esta mañana hermosa, con un sol radiante, un aire tan especial que puedo sentir tu esencia en la creación. Te pido, Padre, que reafirmes todo lo que he aprendido de ti en estos días sobre la importancia de tu amor, de tu perdón y de tu misericordia. Enséñame a ser humilde y a vivir con sencillez. Te pido que sigas conservando todas esas cosas maravillosas que me regalaste día tras día, sin faltar. Por eso, Señor, deseo que este día sea uno donde pueda pasarla y sentir tu presencia, donde pueda abrazar tu sabiduría. Tú eres mi Señor de refugio, que necesito para este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. 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 Gracias.